Yo viví mi vida sin ti Y sin saber que eras de hoy Y nadie me podía de sí Y tú, Jesús eres de hoy Bastó en la Virgen de Ereza, Juan Y Dios en el capítulo hoy ayer Que tú el Padre y tu Espíritu y Santo de Dios son una Trinidad Yo viví mi vida sin ti Y sin saber que eras de hoy Y nadie me podía de sí Y tú, Jesús eres de hoy Bastó en la Virgen de Ereza, Juan Y Dios en el capítulo hoy ayer Que tú el Padre y tu Espíritu y Santo de Dios son una Trinidad La revelación por el Espíritu de Dios Primera de Corintios Capítulo 2, versículo 6 Al 16 Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen Más hablamos sabiduría de Dios en misterio La sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció Porque si la hubieran conocido Nunca habrían crucificado al Señor de gloria Antes bien, está escrito Cosas que ojo no vio, ni oído oyó Ni han subido en corazón de hombre Son las que Dios ha preparado para los que le aman Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Porque el Espíritu todo lo escudriña aun lo profundo de Dios Porque ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios Sino el Espíritu de Dios Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo Sino el Espíritu que proviene de Dios Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido Lo cual también hablamos No con palabras enseñadas por sabiduría humana Sino con las que enseña el Espíritu Acomodando lo espiritual a lo espiritual Pero el hombre natural No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locura Y no las puede entender Porque se han de discernir espiritualmente En cambio El Espíritu al juzga todas las cosas Pero él no es juzgado de nadie Porque ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo